de la Junta Directiva de EPM, luego del cambio de integrantes de la Junta Directiva de EPM, la organización inició un trabajo de socialización para conocer la realidad de los proyectos en ejecución. Uno de ellos es Hidroituango, obra vital para el suministro de energía que ya tiene la mitad de su infraestructura en operación. Los nuevos integrantes de la Junta Directiva de EPM visitaron las obras de Hidroituango. El cuerpo colegiado conoció de primera mano la realidad del proyecto que hoy tiene en operación las primeras cuatro de las ocho unidades de generación enviando al sistema interconectado del país. A nosotros que nos correspondió vivir la contingencia y ver cómo con las decisiones técnicas se salvó el proyecto, pero sobre todo se salvaron vidas y ver hoy un proyecto que es realidad. Esta obra depende de la energía del país. Si Hidroituango no hubiera empezado a funcionar, hoy estaríamos en racionamiento. Gracias a Hidroituango, hoy la energía no se ha subido más en la costa y cuando empiecen a generarse, cuando estemos con las ocho turbinas, se va a disminuir el valor de la energía en el país. La obra hoy se encuentra en un 92,5 por ciento de ejecución. Para 2026 se espera se cumple el hito de tener el 100 por ciento de la obra lista, que por ahora se enfrenta a importantes retos. No podemos descartar los riesgos, existen riesgos que los tenemos que sopesar y tratar de minimizarlos, pero con el convencimiento de que vamos a sacar esa otra etapa muy prontamente. Ahora que se habla de tener posibilidad de no tener suficiente electricidad para los colombianos, que un proyecto como estos, que es tan vital para todos, para más de 50 millones de colombianos, esté operando y lo esté haciendo de esta forma. Actualmente en la obra se realizan los trabajos civiles para la adecuación de las unidades 5, 6, 7 y 8.